Bienvenidos a esta rueda de prensa, con motivo de las elecciones autonómicas del 2015. Hoy contamos con la presencia de nuestro candidato por el territorio de Jaén, Francisco Bendieta, así como de nuestro secretario general, candidato a la presidencia de la Junta y futuro parlamentario de la Junta de Andalucía, Antonio Jesús Ruiz, a cual le voy a pasar la palabra para que os ponga nuestro programa y cuáles son las iniciativas que el Partido Andalucista va a luchar en esta autonómica. Le paso la palabra a Antonio Jesús. ...el trabajo que están desarrollando, no solamente ahora de cara a las elecciones andaluzas, sino el trabajo continuo, el trabajo constante, que va a devolver al andalucismo, a la corporación, al ayuntamiento de Linares, de la mano de nuestro candidato Fulgencio. Se nota el ritmo de trabajo, se nota la constancia y se notan, además, las ganas que le ponen en cambiar a Linares y en hacer que Linares las cosas sean distintas. Estamos en un proceso de elecciones andaluzas y el Partido Andalucista se presenta como la tercera vía. Y lo denominamos la tercera vía porque estamos frente a los partidos del poder, los partidos que siempre han ocupado el poder, PP, PSOE, que son los culpables que nos han traído hasta aquí, y los partidos que vienen como nuevos, que vienen con piel de cordero, pero que tienen un lobo tremendo y un lobo que evidentemente va a traer desgracias a Andalucía si prosperan. Y lo digo muy clarito. Si nos metemos en ver qué es y qué quiere Ciudadanos, Ciudadanos es un partido catalán, no es que lo diga yo, su domicilio social está en la gran vía de las Cortes catalanas, en Barcelona. Un partido catalán que, según su planteamiento y su modelo de financiación de las comunidades autónomas, quieren imponer el principio de ordinalidad, que significa que los territorios que entregan o financian al Estado por encima de la media tienen que tener mayor inversión por habitante que la media del Estado. Esa propuesta significa que Andalucía perdería todos los años mil millones de euros y Cataluña percibiría dos mil millones de euros más. Eso lo defiende Ciudadanos, un partido que se presenta a las elecciones andaluzas. Pero es que Podemos también pide lo mismo. Los dirigentes de Podemos de Cataluña, País Vasco y Galicia han firmado un documento en el que piden un Estado asimétrico, un Estado en el que haya dos niveles de autonomía, unas autonomías de primera y unas autonomías de segunda, unas que tengan más financiación, más recursos y más transferencias y otras que no las tengan. Una, que evidentemente son las que ellos consideran históricas y otras, en las que se cargan el 4 de diciembre, el 28 de febrero y todo el proceso autonómico andaluz, porque relegan a Andalucía al balón de cola. Es decir, Podemos y Ciudadanos plantean que Andalucía pierda mil millones de euros todos los años. Mil millones de euros que falta nos hacen para tener más cobertura social, para poner en marcha la renta social básica, que los únicos que lo hemos planteado hemos sido los del Partido Andalucista desde fuera del Parlamento, para dar cobertura social a las cientos de miles de familias que no tienen ningún ingreso, que no es que no lleguen al final de mes, es que no saben ni cómo empezarlo. Una renta social básica ligada a un plan de empleo, que debe de ser el objetivo, no que las familias tengan unos ingresos todos los meses, sino que tengan un empleo, la posibilidad de formarse. Estamos en contra de los mal llamados planes de empleo que plantea el Partido Socialista a través de los ayuntamientos, el Gobierno andaluz, 300 millones de euros a través de los ayuntamientos para contratar a jóvenes y a desempleados de larga duración para pintar pasos de peatones y para pintar barandillas de los parques. No creo que ningún joven quiera poner en su currículum lo que está haciendo durante estos meses en el ayuntamiento. Nosotros entendemos que un plan de empleo debe pivotar en el casi medio millón de trabajadores autónomos y emprendedores que existen en Andalucía, que son los que de verdad crean empleo. Primero, van a formar a los desempleados y a los jóvenes en algo que sí demanda el mercado laboral. Segundo, van a posibilitar ser mucho más competitivos a la pequeña y mediana empresa andaluza. Y tercero, seguro que algunos de ellos se quedarán a trabajar o bien en la PyME o bien con el autónomo. En los ayuntamientos no se quedará ninguno. No van a crear ni un solo puesto de trabajo. Cuando pasen los tres o cuatro meses, todos a la cola del SAE, todos a la cola del paro. Entendemos que los pocos recursos económicos que nos quedan y que nos van a quedar hasta el 2020, que se cierra el grifo de la Unión Europea, hay que utilizarlos bien para crear empleo de verdad. Queremos y entendemos que es importante modificar la ley de transparencia de Andalucía, la que pactaron PP, PSOE e Izquierda Unida, que es muy poco exigente con la clase política. Entendemos que la ciudadanía precisa una regeneración de verdad de la política y de la gestión pública. Por eso los andalucistas vamos a estar presentes con fuerza en el Parlamento de Andalucía. Para hacer política de verdad no vamos a entrar en ningún gobierno. No queremos pactar con nadie. Queremos trabajar desde los sitios que nos correspondan para levantar Andalucía, para llegar a acuerdos con todo el que haga falta para sacar a Andalucía adelante. ¿Qué le ha servido a Linares tener un alcalde socialista? ¿De qué le ha servido a Linares tener un alcalde que supuestamente tenía compañeros en Sevilla y en Madrid dispuestos a ayudarle, a invertir? Creo que Linares tiene que hacer una reflexión de qué ha ocurrido con el partido en el que ha depositado la confianza durante tantos años. Y la segunda reflexión es que aquí hay oportunidad. Hay una oportunidad de crear empleo y, por supuesto, de industrializar esta ciudad, esta comarca y toda Andalucía. Estamos en un sitio geográfico inmejorable. Inmejorable. Podemos ser la plataforma logística de Europa como puerta del Mediterráneo y como puente con el continente emergente que es el continente africano. Tenemos que aprovechar, como decía antes, las oportunidades, las pocas oportunidades que ya nos quedan. Porque Andalucía han venido cientos de millones de euros que no han servido para transformarla y que sí han servido para enriquecer a más de uno. Pues los pocos recursos que nos van a venir hasta el 2020 de la Unión Europea tenemos que utilizarlos bien para industrializar de verdad Andalucía. Y nosotros creemos que Linares debe de ser una punta de lanza en ese objetivo de industrializar Andalucía.